Uno de los negocios que más crece es el segmento HVAC a nivel internacional. Por esa razón, quise diseñar, crear y echar a andar este nuevo podcast que se llama Conversando de Negocios HVAC para que tú tengas la perspectiva de lo que ve un dueño de negocio, un diseñador, un coach empresarial, un técnico, un distribuidor, todos los que estamos en la cadena de valor. Así que prepárate porque cada semana te voy a entregar una información valiosa para que tú hagas tus propios análisis y mejores tu negocio. Esto es Conversando de Negocios HVAC, aire acondicionado y refrigeración. Yo soy Rolando Torrado y voy a tratar de entregarte lo mejor de mí y las personas que vengan acá. Hola, hola a todos. Buenos días. Gracias por estar acá, mis queridos HVACeros, en esta entrega del podcast Conversando de Negocios HVAC, hoy tenemos a alguien muy interesante porque es una persona que conoce mucho, mucho de nuestro gremio porque maneja la mayor parte de los fabricantes y distribuidores latinoamérica. Miren, esta persona pues en todos sus inicios, desde el 88 que se graduó como ingeniero industrial, pues trabajó en todo menos en aire acondicionado, hasta que por allá en 2016, 2017, inició su camino con esta gran asociación que es Hardy Latan. Su nombre es Gizze Messina y pues está aquí porque quiere mostrarnos su visión y qué ha visto él de lo que es el negocio, junto con Julie Pontier, que es la coordinadora de Hardy Latan, que está hoy aquí acompañándonos porque está recién ingresada a ETSA. Hola Gizze, hola Julie, ¿cómo están? Estamos muy bien, contentos de compartir contigo y con tu audiencia en toda América Latina para ver otros puntos de vista sobre nuestra gran industria. Sí señor. Y Julie, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. Gizze, pues cuéntanos tú que hablas con tantas y tantas empresas, ¿cómo ves el tema aquí en Latinoamérica del negocio HVAC? Sí, yo te diría que en América Latina hay dos tipos de negocios típicos. Uno, los que quieren hacer las cosas muy bien, mejorar, copiar mejores prácticas, que son los que usualmente entran a Hardy. Y aquellos que quieren hacer las cosas chuecas, los vivos de América Latina, los que no les gusta hacer la fila y dicen, el que hace la fila es un tonto, yo prefiero colarme. Y entonces muchas de esas cosas que hacen ese tipo de empresas, tratan de evitar impuestos, tratan de traer productos contrabandeados y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que eso no es ninguna ventaja competitiva. Eso tarde o temprano, el día que le cierren ese huequito, la empresa deja de existir. Y entonces no tiene más sentido enfocarnos donde hay más potencial. Y yo siempre digo, el costo, cuando tú te enfocas en el costo, tiene un límite, cero. Nadie te puede vender más barato que cero. Por más que tú contrabandees, por más que tú pagas, lo más barato que lo puedes conseguir es por regalado, cero. Sin embargo, nos concentramos mucho en el costo y no nos concentramos en cómo podemos vender más, donde ahí no hay límite. Tú puedes vender todos los millones del mundo. No hay límite. El día que tú digas, no puedo vender más de lo que estoy vendiendo, comienzas a pensar en, lo vendo en otro país, abro otros mercados, traigo una línea nueva y comienzas a ver que siempre hay oportunidad para vender más. Entonces, me gusta ilustrar esto con un ejemplo. Fíjate que yo salgo de un hotel en América Latina y me recibe un taxista y me dice, fíjese, señor, yo le acepto tarjetas de crédito y lo llevo donde usted quiera. Por lo menos inteligente, se da cuenta que el que viaja no quiere andar con efectivo y quiere pagar con tarjeta. Y yo le digo, fíjate, yo acabo de pedir un Uber y viene ya por ahí, me viene a recoger, me lo carga directamente a la tarjeta y me llega a mi recibo. ¿Por qué no trabajas tú con Uber? Le dice, ah, porque gano más dinero si no trabajo con Uber. Gano más dinero. Digo, ¿gana más dinero? Digo, explícame eso. Dice, bueno, imagínese, si yo hago una carrera por 100 pesos, yo me gano 100 pesos. Si hago una carrera con Uber por 100 pesos, yo me gano 70 pesos. Y yo digo, ok, ahora, en una hora, ¿cuántas carreras haces tú? Bueno, 3 en promedio. Digo, en Uber tú harías 10. Desde que llegas a un sitio, te suena para que busques al próximo y continúes. Entonces, sí, te ganas 70, pero haces 10 carreras, son 700 pesos. En la misma hora que tú haces, 300 pesos. Entonces, él, el taxista, me dice, wow, yo no lo había visto de esa manera. Él lo que veía era que se ganaba más. Lo estaba comprando más barato porque, ¿quién es el marketing del taxista? Uber. Y esa es la parte que muchos contratistas y distribuidores principalmente pierden de vista. Igual me pasa con otro, que es un buen ejemplo de esta historia que te voy a hacer de por qué no sabemos vender en América Latina. Creemos que el que habla más es el que mejor vende. Creemos que el que dice más sobre su producto, el que ofrece, el que convence, ese es el mejor vendedor. Sin embargo, el mejor vendedor es el que escucha más, el que hace preguntas y averigua cuáles son los problemas. Entonces, fíjate lo que me pasa en otro taxi. Veo el taxista que tiene una manga del lado izquierdo que no la tiene del lado derecho. Es una sola manga tapándose el brazo. Yo le digo, me imagino que se está tapando el brazo por el sol. Ay, Dios mío, sí. Ay, es que me pica mucho el sol. Y tengo que cubrirme el brazo porque si no, llego listo a mi casa en la tarde. Digo, pero, ¿y usted no ha pensado en vidrios tintados? Ay, sí, fíjese que tenemos un grupo en Uber de amistades que nos comunicamos por WhatsApp. Y yo, ajá, ¿y qué dijo el grupo? Bueno, pues varios decidieron instalar vidrios tintados. Digo, ajá, ¿y qué pasó? Le pusieron multa a todos. ¿Cómo? ¿Y por qué le pusieron multa? El vidrio estaba muy oscuro. Oh, ok. Y usted sabía que también hay vidrios que no son tintados. No, sí, que filtran el ultravioleta. No sabía que existía, pero seguramente es muy caro. No lo voy a poder comprar. Yo digo, no importa lo caro que sea, va a ser más barato que el cáncer de piel y que la multa. Y el tipo me dice, wow, no lo había visto de esa manera. Entonces, eso es lo que hace un buen vendedor. Averiguar cuál es el problema y cambiarle la visión al cliente que el pobre se iba o a tener que poner la manga todo el tiempo o a tener cáncer en la piel o no comprar el tintado que le funciona solamente porque creía que era muy caro. Sin embargo, si es más barato que la multa, se paga solo. Lo está comparando con cosas que no tienen sentido. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días para que los contratistas y los distribuidores comiencen a ver su negocio desde el otro punto de vista. Y me imagino que tú también. Claro, todos. Y dímelo a mí que tengo que hablar con todas las empresas que les damos mentorías y que trabajo tanto el tema de ventas y contigo y con Hardy hicimos también la charlita. ¿Te acuerdas del webinar? Pregunta más, presenta menos. ¿Qué se llamaba así? Buscando en eso. Y ahorita que decías tú eso, me acordaba de este libro, Secretos de una mente millonaria de T. Harbecker. Y él dice, mira, la única forma o una de las mejores formas de hacer dinero es pregúntate todos los días cómo puedes ayudar a más personas y es aplicar ventas porque siempre ayudamos. Y ustedes que están en Hardy Latam están metidos en eso, en catapultar las ventas de todos sus asociados. ¿Cierto? Así es. Fíjate que salimos hace poco de nuestra capacitación más importante que es la de gerencia de ventas porque la gente quiere capacitar a los vendedores pero la gente no cambia con una capacitación. El vendedor que está acostumbrado a vender rascándose así de la noche a la mañana porque Guitse Mecina, porque Rolando le dijo, porque alguien le dio un entrenamiento no va a cambiar y va a comenzar a vender haciendo así. Tienen 20, 30, 15, 10 años vendiendo de una manera. Es muy difícil que con un solo curso cambie. Por eso el gerente de ventas es tan clave porque el gerente de ventas es quien le puede dar el seguimiento, le puede dar el coaching. Un buen gerente tiene que dar enfoque al vendedor, control al vendedor y coacheo al vendedor. Entonces, esa es la clave para que haya un cambio y obviamente él no va a cambiar su metodología de gerencia de ventas tampoco de la noche a la mañana. Por eso, presencialmente dura un día y medio, pero después de ahí son seis sesiones de seguimiento. ¿Qué hiciste con la primera implementación? ¿Qué no salió bien? ¿Qué te salió bien? ¿Qué cosas tienes dudas? Y obviamente lo que a alguien le funciona, le sirve de refuerzo a lo que a otro le trajo problema. Por eso yo digo que es uno de los cursos principales que hacemos. Sin embargo, manejo de inventario, manejo de software, control del WhatsApp. ¿Cuántos vendedores están WhatsApp rapeando todo el tiempo? ¿Y cómo tú puedes ser gerente si tú no controlas a tu vendedor? Y si le vas a decir oye, Rolando, déjame ver tu WhatsApp a ver si le mandaste la cotización a Julissa. Ningún gerente va a hacer eso con todo y que a lo mejor el celular sea de la empresa. Sin embargo, si tú tienes un sistema que controla el WhatsApp de todos los vendedores, entonces tú no tienes ni que preguntarle. Rolando, te dije que le mandara la cotización a Julissa y vi que en el sistema no se le enviaste. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros nos enfocamos. Buenísimo, buenísimo. Ben, ¿y cómo ves tú el tema de la distribución hacia los contratistas y cómo ves los contratistas que son pues una cadena de un eslabón de esta cadena de valor tan fuerte? Porque el contratista es el que está ya en campo y es el cliente directo de tus asociados. Generalmente, si mal no estoy, corrígeme, si no estoy entendiendo bien. Nuestra asociación es una asociación de distribuidores y fabricantes. Entonces, el cliente principal de ellos es el contratista. Lo primero que hay que entender es que nosotros somos una industria de ventas recurrente. El fabricante le vende recurrentemente al distribuidor. usualmente escogen una serie de distribuidores. Esos son los distribuidores autorizados y frecuentemente entonces le van vendiendo cual sea el producto que ellos fabrican. El distribuidor también tiene una venta recurrente con el contratista, pero el contratista no. El contratista no tiene una venta recurrente. Y entonces, principalmente si es residencial. Y ahí viene el problema del Uber. El contratista pelea precio, lo que busca es creer que se gana más dinero vendiendo barato y no le ofrece las mejores soluciones a sus propios clientes y no se da cuenta que él necesita marketing. Los distribuidores en América Latina no se dan cuenta que el contratista necesita marketing y el fabricante tampoco se da cuenta. ¿Cómo funciona Estados Unidos? La mejor práctica y es lo que queremos mostrar en el Congreso que vamos a hacer en octubre del 2024 en la Ciudad de México con contratistas. Voy a traer contratistas de Estados Unidos, distribuadores de Estados Unidos que tienen el concepto de dealer. ¿Qué significa eso? El distribuidor y el fabricante se unen, vamos a decir un distribuidor de una marca de aire acondicionado y ese fabricante de esa misma marca se unen y dicen vamos a contratar a una empresa para que ayude a Rolando que es nuestro contratista para que Rolando consiga a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Google quiénes son los que están buscando la instalación de un aire acondicionado en su casa y de esa manera le podemos decir a Rolando mira, esta empresa que es experta en hacer este tipo de marketing, tú no, tú eres experto en instalar pero no en marketing, entonces esa empresa cobra 500 dólares al mes, 200 dólares al mes, lo que sea que cobre, nosotros vamos a pagar la mitad de eso y tú vas a pagar la mitad y de esa manera tú vas a recibir el mejor marketing posible a la mitad del costo pero ¿qué pasa? cuando tú consigues un cliente el distribuidor también lo consigue por ende ahora esa venta que no es recurrente que es el problema que tiene el contratista por eso Uber le resuelve el problema a los taxistas le hace la venta recurrente el mayor problema de un taxista es conseguir el cliente el mayor problema de un contratista principalmente residencial es conseguir un cliente entonces si yo como distribuidor y yo como fabricante me uno contigo Rolando mi contratista al ayudarte ahora el precio es tan importante como lo era antes Rolando para ti ya no fíjate que ahora lo más importante es que wow estas son las gente que me consigue trabajo y a medida que me compras más te doy más marketing y a medida que consigues más marketing contratas más gente vendes más y sigues creciendo es una visión muy diferente a la que hay en América Latina estamos en el negocio juntos para crecer juntos no somos adversarios ¿qué pasa? en América Latina lo vemos diferente este ese distribuidor me quiere engañar me quiere cobrar muy caro tengo que ver cómo le saco el máximo posible y sigo en la metodología de comprar barato y no le doy chance de que pueda invertir en mí para ayudarme a yo crecer eso es algo tan y tan importante y tan diferente de cómo se maneja en Estados Unidos que nuestra misión es traer esa metodología a toda América Latina donde el fabricante trabaja unido con el distribuidor trabaja unido con el contratista y la cadena completa se beneficia de esa unión ¿tiene sentido? totalmente es que esa es la manera yo siempre he dicho que aquí tenemos que ser apoyo a todos y dejar la individualidad ¿sí? es más te voy a contar algo nosotros aquí en mi empresa de capacitación en enero tenemos una capacitación para contratistas donde el contratista que entre al taller va a traer un proyecto así como tú lo dices como viene diseñado y nosotros le vamos a enseñar cómo sacar muchas soluciones sin hacer ingeniería para que le digan al cliente mira vas a gastar tanto en la inversión y vas a pagar tanto en operación ¿por qué no analizas invertir más o invertir menos si te interesa cambiar ese OPEX y para tratar de ayudar al cliente es que nosotros creemos que la única ayuda que le damos al cliente es venderle barato y eso después se nos revierte porque como el cliente cuando está haciendo el negocio piensa en precio pero cuando está viendo el proyecto en su mente y cuando lo ve está buscando lo que él tenía por allá oculto y es donde vienen los problemas porque nadie le dijo qué era lo que realmente iba a tener y de pronto no va a conseguir lo que él estaba pensando porque nadie lo escuchó lo que tú dices como nosotros no escuchamos sino hay que hacer eso tenemos los mejores precios y se acabó y ahí es donde viene la venta que creo que te va a gustar mucho porque fíjate que yo he hablado con contratistas desde el desierto de Sonora en México hasta Ecuador y todo el mundo piensa que su país es el más competitivo en precio es el más difícil en todo y eso siempre lo escucho pero cuando yo le pregunto ¿por qué tú piensas que Colombia es un mercado de precios? Ecuador es un mercado de precios México es un mercado de precios Salvador es un mercado de precios cualquier país todos dicen que es un mercado de precios principalmente los contratistas los distribuidores muchos también dicen es un mercado de precios y la culpa la tiene el cliente y digo ajá explícame ¿por qué tú dices eso? me dicen miren le voy a poner un ejemplo yo fui donde doña Rosita que ella quería que le instaláramos el aire acondicionado y ella me enseñó una cotización del plomero imagínese compararme a mí con un plomero pero me dijo oye son lentejas o lo tomas o lo dejas o lo haces por lo mismo que me dijo el plomero o no tienes nada ¿y qué pasa? que doña Rosita compra instalación de aire acondicionado una vez cada 10 años y cuando yo le hago esa pregunta entonces al contratista le digo ¿cuántos aires instalas tú semanalmente? bueno en temporada alta donde hace mucho calor entre 1 y 5 a la semana muy bien y doña Rosita ¿cuánto tiempo compra aire acondicionado? bueno entre una vez cada 5 años una vez cada 10 años ok o sea que tú sabes más que ella ¿sí o no? sí yo sé más que ella ok y cuando ella te enseñó esta cotización tú le dijiste mire doña Rosita hay diferentes tipos de instalación porque doña Rosita define instalación en su mente como tomo el control remoto le doy al botoncito que dice power le doy y sale aire frío esa es la definición de doña Rosita pero cuando tú le enseñas mire doña Rosita esta es una instalación como la que le está cotizando el plomero con todos los cables sueltos fuera sin insulación y que se ve horrible y doña Rosita tiene una casa de 300 mil dólares entonces una instalación de 50 dólares o una de 100 o una de 150 o una de 500 a doña Rosita no le hace nada ella lo que quiere es que no la tomen de tonta porque ella de nuevo cree que instalación es darle al botoncito y que salga el aire frío y que pasa cuando le enseño fotos al contratista tú le enseñaste esta foto de una instalación como la que ella está viendo de 50 dólares no y tú le enseñaste esta de 150 dólares no y tú le enseñaste esta empotrada que no se ve ningún cable etcétera pintado igual del color de la casa que ella tiene por 500 dólares tú le enseñaste eso no entonces ahora de quién es la culpa porque doña Rosita no tenía opciones ella en su mente solamente cree que hay un tipo de instalación y por lo tanto la más barata cuando tú le muestras que hay diferentes tipos de instalación entonces ella busca la que le quede más bonita la casa y que funcione y así mismo cuando son proyectos cuando es un hotel te vas al hotel y dices ustedes han hecho instalaciones anteriormente en otros hoteles que tienen en la cadena si nosotros tenemos 10 hoteles diferentes en todos el país y a todos le hemos instalado el acondicionado perfecto y cuáles problemas tuvieron con esas instalaciones prepárate con el violín bueno nunca me entregaron a tiempo tuve que sacar permiso varias veces no me entrenaron el personal mil líos que costaron dinero después porque tú compraste el precio más barato pero no el menor costo total el trabajo de un buen vendedor es vender el menor costo total y el trabajo de un buen comprador es comprar el menor costo total no lo que tú compras más barato es lo que te sale a menor costo sino los Mercedes Benz que son taxis en Alemania no fueran taxis ¿por qué usan Mercedes Benz? porque es el carro que más le dura es el del menor costo total en Alemania en Japón son Toyota Camry pero no importa la decisión es menor costo total y ahí es que se van dando cuenta pero toma tiempo toma tiempo que se den cuenta y después toma tiempo que aprendan esa metodología que no es fácil a mí como consultor fue que la pude descubrir y de ahí gracias a Dios pues me ha ayudado a traerla a la industria pero como quiera de vez en cuando me salen cosas todavía de mi época creyendo que la venta es lo que hacen la gente en el semáforo de empujar el dulce mire cómprelo mire que bueno es el mejor precio mire esa es la metodología antigua tratar de convencer al cliente con lo que yo digo siendo que nadie me va a comprar a mí por lo que yo soy me compran por lo que puedo resolverles por eso es que hay que escucharlo y con Hardy y contigo Gitsy y con Julie pues nos identificamos mucho por el proceso precisamente de ventas hay que escuchar hay que tratar de entender al cliente y ver si lo podemos ayudar siempre un vendedor está calificando a su prospecto uno no puede venderle a todo el mundo contrario a lo que el mercado cree que el cliente es el que lo evalúa a uno no pues tráigame sus papeles usted que ha hecho no perdóname déjame porque yo tengo que revisar si te puedo ayudar porque seguramente habrá casos donde no voy a poder ayudar a mi cliente y siempre es entregarle a él mucho valor o sea resolver sus problemas lo que él tenga como problema si no tiene problemas pues ya no hay mucho por hacer pero está muy bueno lo de Hardy hay una ventaja en nuestra industria donde la matemática está del lado de nosotros yo le pongo un reto a todos los fabricantes y a todos los distribuidores como ellos si tienen ventas recurrentes yo le digo al fabricante que tiene 100 distribuidores en un paisito así y en Estados Unidos tiene 30 yo le digo haz un análisis de pared donde el 80% de tus ventas probablemente sea menos incluso del 20% de todos los distribuidores que tú tienes y le digo lo mismo al distribuidor haz un análisis de los 2500 clientes que tú tienes en la base de datos cuántos realmente te compraron en los últimos 12 meses y ahí comienza de 2500 y los reduce como a 1200 y digo ok ahora de esos 1200 cuántos te compran el 20% cuántos te compran el 80% que son seguramente menos del 20% y terminan entre 40 y 80 como mucho he visto algunos que andan por 200 pero son muy pocos entonces tú dices incluso si fueran 200 es menos del 20% de 1200 que son los que te están comprando y mucho menos del total que tienen en la base de datos y así mismo le digo a los contratistas principalmente aquellos contratistas que son comercial no residencial los contratistas comerciales tienen fábricas tienen zonas francas tienen maquilas tienen laboratorios esos son muchas veces clientes recurrentes y cuando ellos hacen su análisis se dan cuenta que el 4% de esos clientes le dan el 60% de la venta pero se la viven pasando buscando clientes nuevos en vez de tratar bien el cliente que me compra más esa es la base del próximo libro mío que vas a ver ya te daré la noticia a principio de año lo hice en inglés porque los latinos no leen entonces cuando los latinos quieren leer más no todos mira no todos aquí a mí me encanta leer así es la biblioteca pero es cierto la mayoría de gente no le gusta leer así es pero bueno trata de sacarlo en las dos versiones para que nos lo regales bueno yo también lo leo en inglés vamos a empezar con Estados Unidos y la gente que habla inglés en América Latina que usualmente pues son los que más quieren leer y entonces dependiendo de qué pase con eso vemos cómo lo traduce ok y cómo va a ser el título Mónico 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 llamada de dinero ok Mónico muy bien está espectacular me encanta bueno espero que nos haga llegar de alguna manera un ejemplar digital o físico no sé para leerlo y poder pedalearlo en redes para que la gente lo lea de acuerdo creo que sí ok Gitzel pues realmente muy ilustrativo todos los ejemplos que nos diste me encantó hablar contigo porque pues las ventas son la sangre de cualquier negocio y como tú lo dices no tiene límites si lo hacemos bien podemos hacer crecer nuestro negocio y es la única manera y es ayudando a las demás personas a resolver sus problemas con la innovación que tengamos que es resolver de forma diferente los problemas que ya existen en el mundo y a eso tenemos que dedicarnos cada día entonces Yuli Gitzel mil y mil gracias pero antes antes de irnos quiero que me regalen algo muy sencillo para todos los que nos vieron un tip algo que a ustedes les haya servido y que crean que a las personas que nos están viendo les puede servir aplicándolo de forma muy sencilla no levántate en las mañanas y da gracias o bueno no sé cualquier cosa que ustedes hayan hecho que hayan visto que les sirve y aquí les va a funcionar por favor ayúdenme con eso que es el último regalo que les voy a pedir claro te voy a dar dos uno lee es imposible que tú tengas acceso a las mejores mentes del mundo entero de manera personal es imposible que tú puedas ver a Rolando siempre de manera personal de verme a mí de manera personal de ver a los mejores autores del mundo de manera personal sin embargo a través de un libro puedes tener acceso a gente que incluso ya murió gente que dejó un legado como Marcos Aurelio de la época de los romanos gente como Sócrates gente como Plutón y gente que escribe en el día a día y que está vivo en el día de hoy como Eckert entonces leer te va a cambiar si tú lees un libro al mes yo te garantizo que en cinco años tú eres otra persona es imposible mantenerte como tú eres si tú lees yo le tomé la palabra a Bill Gates porque Bill Gates se lee 250 libros al año obviamente él también es muy bueno en lectura rápida y entonces yo me leía 50 libros al año y yo creía que yo estaba súper bien porque me leía uno semanal y yo dije wow Bill Gates 250 ahí si ya no me da tiempo de hacer los webinars hacer la visita hacer la consulta con los socios etc entonces no tenía chance y descubrí los resúmenes de libros y entonces me leo más de 200 resúmenes de libros al año estoy suscrito a un servicio me leo más de 200 resúmenes porque muchas veces los libros son repetitivos en sus ideas principales entonces en un resumen que te lo lees en 15 minutos muchas veces menos puedes conseguir toda esa sapiencia de mucha gente entonces mi primer tip lee y lee frecuentemente te garantizo que el segundo tip es trabaja constantemente en tu imagen propia es imposible tú lograr grandes cosas en la vida si tú crees tú mismo crees que no puedes si tú crees que tú eres muy pequeño no porque es que yo nací en Colombia y en Colombia no tengo todas las oportunidades no porque yo nací en República Dominicana no porque yo no hablo inglés no porque mis padres no me dieron la mejor educación siempre vas a encontrar si tú les biografías vas a encontrar a gente que estuvo en peores condiciones que tú y como quiera pudo salir de donde estaban entonces el que tiene una gran imagen propia tiene más chance de salir adelante y hay un ejemplo que me gusta mucho y es imagínate que estamos jugando póker tú y yo Rolando y yo tengo 10 fichas de póker y tú tienes 100 fichas de póker ¿cuáles de los dos puede tomar más riesgo en el juego? ¿tú o yo? tú porque tienes 100 pues ya por ahí leía y te hago un pequeño paréntesis de uno de estos autores del éxito decía cuando tú ya estás en la quiebra ya estás ahí ya qué más puedes perder o sea si yo tengo 100 fichas de póker ya qué ya perdí tengo que arriesgarlo el todo por el todo pero si estamos jugando tú y yo tú con 100 fichas y yo con 10 o sea que tu imagen propia es 10 veces superior a la mía ¿verdad? sí entonces tú vas a estar mucho más dispuesto a decir yo creo que mi libro puede ser exitoso y le apuesto a eso y yo que tengo pocas fichas digo no, no hacer un libro eso eso no va conmigo yo mejor aguanto de las pocas fichas que tengo para algo que yo creo que lo puedo hacer mejor te fijas entonces a la medida que tú tienes una mejor imagen de ti mismo tú vas a poder tomar más riesgos vas a poder hacer más cosas vas a atreverte a cambiar tu realidad mucho más fácil que si tu imagen propia es bajita por eso cuando yo digo yo soy lo que tú digas después de yo soy ten mucho cuidado porque las palabras son sumamente fuertes las palabras son lo que programan la mente y en la medida en que tú dices yo soy un perdedor tú te estás programando a ser un perdedor yo nací para ganar yo soy un ganador yo voy a encontrar la manera de hacerlo tengo que hacer las cosas diferentes pero si quiero lograr cosas diferentes sé que voy a hacer cosas diferentes en la medida en que tú cambies lo que tú dices después de yo soy va a tener mucha influencia en tu imagen propia ese sería mi tercer tip gracias mira yo voy a estoy escribiendo ya un libro que se llama el éxito está en tus manos solo piénsalo el éxito está en tus manos solo piénsalo en dinero en salud en amor en felicidad en lo que quieras en lo que quieras solo piénsalo y comprometete con eso se acabó ya llegaste pero gracias ahora sí Julie dinos tú por favor cuál es tu tip de regalo yo te doy un pequeñito siempre estás tratando de aprender algo nuevo siempre trata de aprender algo nuevo y mira dónde yo estoy ahora yo vine de los hoteles y mira dónde estoy ahora siempre trata de aprender las personas exitosas siempre piensan así siempre están aprendiendo y saben que tienen que aprender cosas los que no son exitosos creen que ya lo saben todo los más exitosos no son los que más aprenden sino los que más apliquen aprender por aprender no vale vale la pena no porque las acciones son las únicas que traen resultados si yo no acciono puedo aprender lo que quiera pero qué gran equipo ustedes en Hardy Latam Gitze Julie me encanta haberlos tenido aquí gracias de nuevo por haber estado acá por abrirnos la mente por mostrarnos lo que son y sé que esto va a calar en mucha gente nos estamos viendo en una próxima oportunidad mil bendiciones y en enero tenemos contigo también otro webinar ¿no? ya lo sabes sí excelente un fuerte abrazo nos vemos pronto bendiciones nos vemos gracias